De tu país cuando te fuiste No pensaba quedarte aquí Aquella ciudad donde naciste En la ciudad de Porvenir De nada tu familia será También dejando a tu república A tu provincia y a tu tierra Allí esa tierra es la única La hazaña Es la memoria de España Hazaña Para que viva España Hasta los últimos momentos Quisiste quedarte en España Intentaron matar al dueño Con su idea que la acompaña Yo quería que triunfara Con tu deseo republicano De cantado se declaraba Pero tú siempre determinado Hazaña Hazaña Es la memoria de España Hazaña Para que viva España Es la memoria de España Hazaña Para que viva España Hazaña Hazaña Hombre con mucha humanidad En un tomarse refugio Luchando por su ideal Hazaña Es la gloria de España Hazaña Para que viva España Hazaña Es la gloria de España Hazaña Para que viva España Hazaña Hazaña Hazaña